Último bloque de Unidiversidad Noticias, primera edición, continuamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, también en el número 22 de Super Canal Digital HD. El Ejecutivo Provincial anunció oficialmente el bono de fin de año para los estatales y todo el detalle nos lo trae nuestra compañera de tareas, Noelia Delgado. Noelia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenos días, como vos lo decías, el gobierno de la provincia a través del ministro de gobierno Adolmiro Garay confirmó el bono de recomposición salarial para fin de año a diferentes sectores de los trabajadores estatales. No dio un detalle de cuánto es el porcentaje que se va a pactar, esto se va a hacer en las paritarias. También confirmó que a partir de la semana que viene va a estar el cronograma de paritarias con los diferentes sectores del Estado. Sí dijo que, por supuesto, supera la recomposición salarial el 17% que estuvo pactado a principio de año y las reuniones paritarias tienen otro objetivo que es nuevamente hablar sobre la recomposición salarial ya para el 2018, qué índice inflacionario va a tener, recordemos que el índice inflacionario en realidad es el techo, es el número o el dato necesario por el cual se basan después esta recomposición salarial. El 2017, al superar este 17%, por supuesto, por cada uno de los gremios van a tener que pactar un bono según lo que cerraron también en las paritarias. También es importante recordar que muchos gremios cerraron por decreto esta recomposición salarial. Uno de los tantos gremios es el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, en el cual ellos ya están en paritarias, están atendiendo lo que tiene que ver con el ítem zona y es un interés del gobierno provincial, de palabras de Dalmiro Garay, de poder finalizar y concluir con este problema del ítem zona que llevan adelante y que ya tiene varias reuniones con cuarto intermedio con los trabajadores y los referentes del SUTE. También en el mismo marco habló el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, y habló sobre el impacto fiscal. Recordemos que las diferentes provincias ya mantuvieron una reunión con el gobierno de la nación, en la cual las provincias deben modificar algunas leyes ya aprobadas por sus legislaturas, que tienen que ver con las leyes de avalúo impositivo y de presupuesto. En este caso el gobernador de la provincia dijo que no hay grandes o significativas modificaciones que se le tenga que hacer a impositivo de avalúo o al presupuesto provincial para el 2018 en materia de obra pública, de hacerse algún tipo de modificación que él calcula que son realmente menores, tendrá que pasar por supuesto por la legislatura provincial y esta legislatura deberá darlas a conocer. Por ende, minimizó cualquier repercusión económica importante tras verse obligadas de bajar ingresos brutos y sellos que aportan el 84% de los recursos propios, que era lo que estas provincias habían podido reunirse con el gobierno nacional respecto al pacto fiscal. Sobre la media sanción del proyecto de ley de ampliación de la Suprema Corte de Justicia, algo polémico en el día de ayer, el gobernador dijo que van a seguir trabajando presentando proyectos para mejorar el sistema y la atención y la calidad del poder judicial. ¿Por qué? Que quiere una justicia más ágil, más transparente y sobre todo beneficiosa para la ciudadanía en general. En general, los 25 proyectos que se han presentado, algunos han sido aprobados, tienen en pos para trabajar en mejorar la calidad de vida y que realmente el mendocino sienta justicia. Respecto a persuadir a los legisladores puertas adentro del Frente Cambio a Mendoza, también hay que seguir trabajando y aquel que tenga una opinión que sea contraria a lo que se presentan en los proyectos oficialistas, que lo argumente con fundamento, sino que se deje llevar por opiniones sin fundamentar desde la oposición. Y a la oposición le pidió que participe más en las comisiones pertinentes donde se debaten estos proyectos de ley para que den en tiempo y forma sus aportes y no queda en un mero discurso político, dijo el gobernador, y no se avanza. Sí dijo que es importante tener una Suprema Corte de Justicia que esté realmente comprometida y que esté valorizada, y con esto él también argumentaba y justificaba el aumento de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia para poder aplicar todas estas reformas que se están haciendo que están en los códigos procesales. Ya se aprobó el de administración civil y comercial y se espera para fin de año tener aprobado el código procesal laboral. Por eso una justicia realmente formada y capacitada para llevar adelante estos procedimientos. Bien, Noelia, muy completo el informe, que tengas una linda jornada, ¿sí? Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Vamos a compartir ahora con ustedes otros títulos que también son noticia. Las cuotas del IPB se actualizarán con la inflación. El gobernador de Mendoza, Cornejo, oficializó a través de un decreto un nuevo sistema de cuotas mensuales para las casas del IPB, que es el Instituto Provincial de la Vivienda. Será ajustable en tasas de uva, que es unidad de valor adquisitivo, es decir, que irá de la mano de la inflación, pero no deberá superar el 20% de los ingresos familiares. Posible aumento de los combustibles. Las principales empresas petroleras comercializadoras de combustibles comenzaron a analizar la posibilidad de concretar un incremento en los precios de las naftas, super y premium, luego de que el Ministerio de Energía recalculó los valores de la adquisición de bioetanol como reacción a la nueva disposición. No se descartan anuncios de incrementos efectivos del 6% a partir del próximo jueves. En Argentina hay un femicidio cada 30 horas. El Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, precisó hoy que en los últimos 11 meses hubo 254 femicidios, por lo que una mujer fue asesinada cada 30 horas. Y 265 niños quedaron huérfanos. Antes del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres que se va a conmemorar el próximo sábado, la Organización Feminista puntualizó que de los 254 crímenes registrados hubo 12 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 19 vinculados de hombres y niños y 4 travestisidios en todo el país. Mendoza tendrá un nuevo peaje. No es una muy buena noticia, pero bueno, es algo que ya está circulando, o por lo menos están informando las autoridades correspondientes. Estamos hablando de la doble vía camino a San Juan, que también está en proceso de desarrollo y es justamente allí donde tendría ubicación, localización, este peaje en el límite entre ambas provincias, Mendoza-San Juan. ¿Quién lo confirmó? Patricia Gutiérrez, que es la que está a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad en esa región. La funcionaria explicó que probablemente en el límite entre las dos provincias habrá un peaje. Todavía no está nada definido, dijo, pero está previsto. Cabe recordar que ya se realizó la licitación del primer tramo de la doble vía en cada una de las dos provincias, que en Mendoza comprende desde el aeropuerto del Plumerillo hasta la Valle, mientras que en San Juan va de la calle 8 a Media Agua. La obra tiene un plazo de ejecución de 24 meses y va a permitir renovar completamente el asfalto de los 17.5 kilómetros que separan el ingreso al aeropuerto internacional, el Plumerillo, hasta la intersección con la ruta provincial 34, camino de ingreso a Villa Tulumaya. Posiblemente entonces tengamos un nuevo peaje en los mendocinos y viajamos hasta San Juan o los sanjuaninos hacia Mendoza. Bueno, Ignacio de Villafalles, nuestro compañero de tareas, notero, estuvo de alguna manera siendo parte del Festival Internacional de Clown y Arte Callejero. Recordemos que estuvo hace poquito en nuestros estudios, la semana pasada, publicitándolo, Víctor Dinazo, un gran artista mendocino y que justo ese día jueves estaba cumpliendo 30 años de trayectoria en la provincia de Mendoza. Ignacio fue parte de este festival, hizo la cobertura y vamos a verla. Nos acercamos al Festival Internacional de Clown y Arte Callejero. Queríamos ver qué hacían los payasos acá, vinieron payasos. Ah, bueno, me sacaste el cuadro, o sea, iba a hablar el gallo todo acá. Bueno, en definitiva, vienen clowns para acá y queríamos ver qué pasaba. Vamos a dejar que hagan las payasadas ellos, si les parece, porque chau, ya fue. Un Perú, dos Chile, ah, dos Venezuela y Santa Fecina. Santa Fecina, a vos, no sé, no tengo plata, si me venís a pedir plata no tengo plata. Hay distintas variantes, ¿cómo es este? ¿Qué es el clown? Bueno, este personaje es de una obra de mimo que presento. Nosotros no somos clown. No, hay un clown acá, en serio. Somos payaso, ¿no? En serio. Trabajamos el payaso de circo, payaso más clásico. El clown es un payaso más moderno, nosotros rescatamos cuadro del circo clásico, eso. Chileno. Chileno. El circo clásico chileno. Hay un circo clásico chileno. ¿Cómo que es eso? O sea, ¿se puede explicar eso? Nada más se puede mostrar. Sí, porque chileno va al mundial. El Tony es el payaso clásico chileno y nosotros lo rescatamos. Claro, el payaso que trabajaba en el circo con las cosas grandes, los trucos, el que lloraba, el que le salían las lágrimas, el que se le paraba la peluca, el que tiraba talco por el pote, el que usaba cámaras grandes, un paraguas gigante o algo pequeñito. ¿Y algo de eso vamos a ver ahora? No. Un mimo clown. Porque es una fusión. Nosotros combinamos la técnica ilusora del mimo y trabajamos con la técnica clown. Por ejemplo, a ver, si son mimos clown, vos me podés hablar y vos me hacés la nota, la misma nota me la respondés, pero en mimo. O sea, en simultáneo, no hay forma, no hay manera. Y vos tampoco podés hacer de mimo. No hay mimo que funcione. Tengo la nariz, si me la quito, creo que ya no hablo. Soy mimo total, pero con la nariz, si puedo hablar. También nosotros utilizamos... Ah, es como el truco, es como con la nariz se puede hablar. Sí, pero no me la voy a quitar. Ah, bueno, está bien, no, 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 porque se te va el maquillaje. No, está bien, yo no te iba a pedir que te quites la nariz, nadie no quería sacar. ¿Vos qué sí serías? Es una onda el chavo, con un pollo, mirá, son hermanos, se pueden besar. Ahí está. Bueno, yo vengo del teatro y lo mío es un personaje cláunesco, es como un... no tengo nariz, pero a veces no hace falta tenerla. Chaplin no usaba nariz como un referente. Eso es un personaje... ¿Chaplin se cuenta como un cláun? Chaplin es el payaso, el cláun de la historia. Mirá, pica, el arte del cláun en Mendoza, te lo pregunto porque recién en la presentación no se va a escuchar, no se escucha en la nota, ¿no? Pero si nos nombrabas algo, el público mendocino, como que no le pone onda. Lo dijiste vos, contame, ¿qué pasa? Sí, es así, el público es un público montañés, es un público característico que yo me he dado cuenta cuando salí de acá. O sea, yo me entrené con este público. Siempre digo, es como que empezás a entrenar el primer día del gimnasio y te ponen 20 kilos. Entonces vas afuera y es un kilo. ¿Ah, sí lo sentís? Sí, sí, sí. Y no es mío, digo, aún hay algunas obras de teatro que vienen a probarse primero acá. Hace mucho tiempo, en el Quintanillo nos contaban, venían las propuestas de Buenos Aires, primero se estrenaban acá para ver si funcionaba o no, qué retoques había que hacer a partir de eso y recién ahí estrenarle en Buenos Aires. Hablamos con los chicos, me hicieron un quilombo de cosas, que era un clown, que no es un clown, que son mimos, que si tienen la nariz no pueden hablar, pero si no tienen la nariz no pueden hablar. Eso también tiene que ver con las reglas de cada uno, hay mucha gente que tiene eso. Yo particularmente no lo trabajo, pero hay gente que sí, que tiene como esa regla, con nariz sí, sin nariz no, no sacársela delante del público y toda la historia. Yo realmente juego con la nariz, esté o no esté. ¿Vas a hacer una despedida en Mimo? Bien, por favor, gracias, gracias, el compañero que no va a Rusia, pero me va a hacer el aguante haciéndome algo de Mimo. ¿Te gustó? Sí, dale, sí, dale, está bien. ¿Es lo que hay? Bueno, así estaba la cobertura que hizo nuestro compañero Ignacio del Festival Internacional de Clown y Arte Callejero que se vivió aquí el último fin de semana pasado en la provincia de Mendoza. Hasta aquí llegamos nosotros con el desarrollo informativo, muchas gracias por habernos acompañado, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en esta jornada antes de despedirnos. 26 grados es la temperatura actual, una jornada muy calurosa. La de hoy, 30, se espera de máxima para este miércoles 22 de noviembre, mínima 13 y vamos a ver cómo va a estar el jueves también, máxima 30, mínima 18 grados, parcialmente nublado para este jueves 23 de noviembre y el último y mejor día de la semana. La máxima llegaría a los 27, la mínima sería de 12 grados, nubosidad variable, anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 24 de noviembre. Muchos días cálidos en la provincia de Mendoza, mucho calor, jornadas bastante agobiantes, son las que nos esperan, inclusive también, ya les voy adelantando, el próximo fin de semana. Que tengan una excelente tarde, recuerden que en las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central. Nosotros nos reencontramos mañana, por supuesto, a las 13 horas en la primera edición de Universidad Noticias. Será esta mañana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 FELIZ Que los cumplas ¡Que los cumplas!